¡Viva! 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 ¡No eres feminista! ¡Eres asesina! Vamos a pegar este congreso con una niña y pa' de alta. Estamos en riesgo permanente en nuestra vida, en nuestra salud, y por tanto se hace urgente trabajar en prevención, en contar con una educación con enfoque de género que incluya la educación sexual integral, que fomente relaciones respetuosas, alejadas de todas las violencias que impactan la vida de las mujeres, sobre todo de quienes se encuentran en mayor situación de empobrecimiento, mujeres indígenas, mujeres afrodescendientes, lesbianas, bisexuales, mujeres trans, hay que hablar de la diversidad, mujeres en condiciones de discapacidad. Es importante que nosotros nos pongamos en ese de esto, que nos indignemos realmente, y que a partir de eso reconozcamos que los feminicidios tienen causas claras, y las causas están en eso que consideramos hostil. Cuando decimos que el insulto, que el abuso, que la burla, no es violencia, eso también es violencia, y se va incrementando, y tiene una consecuencia letal como es el feminicidio. Nosotras estamos en contra de todo tipo de violencia contra mujeres, niñas, adolescentes, y también en contra del genocidio que se está realizando en Gaza de parte de Israel. Queremos eliminar la xenofobia, nosotros somos mujeres migrantes venezolanas, y hemos sentido muchísimo la xenofobia, el desprecio, la discriminación. Tenemos una mujer desaparecida venezolana, que también fue dejada, dejada, la mataron, no sabemos de ella, y esa se quedó archivada, más nunca se supo nada de eso. Y por eso estamos aquí unidas las venezolanas, luchando para librarnos, para ser libres, mujeres libres de hacer lo que queramos. Sumamos, nosotras las venezolanas sumamos, nos restamos. Nosotros vinimos buscando una mejor vida que no la teníamos allá en nuestro país, por las circunstancias que estábamos viviendo. Y vinimos al Perú para precisamente buscar un camino, una luz para nuestras vidas y para nuestros hijos. Mujeres tenemos derechos, no debemos quedarnos, debemos seguir adelante protestando para que nos escuchen, porque muchas niñas albortan lamentablemente por sus padres, por muchas causas, y no hay solución, no hay. Estamos por eso marchando, por esa razón. Es como un secreto a voces, en la Universidad Nacional San Antonio Vaz del Cusco hay muchos casos de hostigamiento sexual, acoso, casos en los que los docentes condicionan a las estudiantes, a que se acuesten con ellos a cambio de notas, aprobatorias, y muchos de estos casos son archivados, esos de por medio en violencia hacia la mujer, pero también tenemos casos de compañeros TRAN a los cuales han sido atacados, violentados por el hecho de ser de las diversidades, y las diversidades están totalmente invisibilizadas en la universidad. ¡Suscríbete al canal! El pueblo te refugia ¿Cuántos muertos quieres Para que renuncie? ¿Cuántos muertos quieres Para que renuncie?